¿Qué onda banda? ¿Qué onda gente del canal? Espero que estén muy, pero que muy bien y que la vida lo esté tratando excelente. Los saludo a los amigos Flacopana y sean bienvenidos una vez más a su canal de Mesa Gamer. Y en esta ocasión tenemos un video de la sección opinando lo bueno, lo malo y lo feo de... Dark Souls The Boar Game. Dark Souls The Boar Game es un dungeon crawler, obviamente está basado en el videojuego del mismo nombre y por mucho, mucho tiempo pues fue uno de mis juegos de mesa favoritos. También el videojuego es muy bueno, ¿ok? Y creo que sí está bien adaptado. Y bueno banda, ustedes ya saben de qué va este tipo de videos, ya los hemos traído anteriormente al canal con otros juegos. Pero si no saben, no te preocupes porque aquí te lo explico. Este tipo de videos tratamos de resaltar lo bueno y lo malo de este juego para que tú al final te crees tu propia opinión. Este video estará debido en varias secciones. La primera sección yo hablaré de una pincelada general de las mecánicas, los componentes del juego. E iré diciendo que me parece, que me parece bien, que me parece mal, así muy general. Posteriormente para que no se queden únicamente con mi opinión, pues veremos los comentarios que ustedes dejaron. Ya que hice la pregunta en mis redes sociales y en algunos grupos de Facebook, por eso es importante que me sigan. Después de que leer sus comentarios de lo que opinan de este juego, pues yo pasaré a decir lo que a mi parecer es lo bueno o lo malo de este juego. Y al final diremos si se queda en la ludoteca o no se queda en la ludoteca este juego de Dark Souls The War Game. Así que bueno, explicando de qué trata este video, pues comenzamos con la opinión general de este juego. Y bien, comenzaremos por decir que Dark Souls es un Dungeon Crawler basado en el videojuego del mismo nombre. Es de Mazmorreo, es de 1 a 4 jugadores con partidas que eran un chingo grande porque tenemos que estar repitiendo muchas veces. Bien, en este juego lo que tratamos es, estamos en nuestro bonfire, bueno digamos que nuestra base principal. Y tendremos que ir avanzando por varias losetas, derrotando a los enemigos, que tendrán su carta de comportamiento, ahorita lo vemos. Iremos derrotando a los enemigos. Estos enemigos nos darán diferentes almas que iremos recolectando, que son los tokens que tenemos por aquí. Nos darán diferentes tipos de almas. Y con estas almas, que se van aquí a la reserva de almas, podemos ir comprando equipamiento nuevo para nuestro personaje. Y bueno, una vez que hayamos avanzado por las diferentes losetas matando enemigos, pues nos tocará enfrentarnos al jefe final en una casilla, en una loseta especial también de jefe. Y aquí es donde este juego brilla más en las batallas contra los jefes. ¿Por qué? Porque los jefes y mini jefes tendrán su mazo de comportamiento que nos irá diciendo qué ataques nos irán a hacer. Hacia donde se van a mover. Y es ahí donde podemos hacer una estrategia, porque la secuencia de ataque no cambia. Siempre van a ser los mismos después de este, sigue este, sigue este, sigue este. Y ahí es donde tenemos que ver... Ah, bueno, yo recuerdo que anteriormente atacó así, pues yo me voy a mover para acá, porque se va a mover hacia acá, hacia este lado. Y bueno, ahí es donde brilla más. Además de que los jefes tienen puntos débiles. Y nos irá diciendo en qué punto en ese turno es más débil el jefe, ¿no? Pues a lo mejor en ese turno esta esquina es más débil, pues me conviene pegarle de este lado. Así que ahí es donde más brilla este juego en la batalla contra los jefes. Y bueno, el turno realmente es muy sencillo, ya que será turno de héroes, ajá, y luego turno de enemigos. Que los enemigos tienen sus cartas de comportamiento, ahorita vemos cómo están moviendo. Y después otra vez turno de héroes, turno de enemigos, iremos haciendo lo que nos convenga, tirando dados y todo esto. Y una vez que eliminemos a todos los jefes de la loseta, tendremos la opción de ir al campamento, al bonfire, para poder gastar nuestras almas comprando nuevos objetos, nuevo equipo. O podemos seguir avanzando a la siguiente loseta. Eso es a grandes rasgos un turno en general, pero en nuestro turno nosotros podemos atacar dependiendo de los atributos que tenga nuestro personaje. Y son los dados que tendremos para atacar. Tendremos nuestro movimiento, tendremos nuestro ataque. El movimiento se mueve siempre a cualquier nodo de estos. Nunca puede haber más de tres personajes del mismo nodo. Y una vez que intentemos atacar, pues aquí en sus cartas de estadísticas, pues estarán sus ataques. Por ejemplo, si yo quiero atacar, este son su equipamiento de ambas manos. Hay armas que ocupan las dos manos, por lo tanto solo podremos llevar una. En este caso, pues el escudo y la espada usan una mano, entonces no hay problema. Podemos llevar las dos. Y por ejemplo, si queremos atacar, aquí nos dice que si atacamos con el ataque sencillo, que no nos gasta estamina, pues tiramos dos dados y al resultado le restamos uno. Y ese será el daño que haremos. En este caso nos sale tres. Y como restamos uno, pues tendremos dos puntos de daño efectivo contra el enemigo que le queramos atacar. En este caso podemos ser este. Los enemigos también pueden defender. En este caso tienen defensa física y defensa mágica, que su defensa física es de uno. Entonces le pegaríamos un daño y aquí como vemos que vive uno, pues en este caso moriría el personaje. Pero también tendremos la opción de hacer ataques más agresivos. Por ejemplo, este gasta tres de estamina. Cuando ves estamina, pues simplemente ponemos tres cubitos aquí en nuestra barra de endurance, que sería como aguante o nuestra resistencia. Sería aquí, ponemos tres. Y ahora nos dice que podemos ocupar el ataque de abajo, que son tres dados negros. Y obviamente le restamos uno, igual hacemos dos daños. Igual, lo mismo. El enemigo resiste uno. Si fuera el centinela, pues también resiste uno. Nada más que el centinela vive diez puntos. Entonces, ahí pues le pegaremos uno. Vamos marcando todo esto. Y después de que hagamos nuestro turno, pues será el turno de los enemigos. Y en caso de que este murió, bueno, pues atacaría a este. Y para eso los enemigos tienen carta de comportamiento. Que como podemos ver, es el nivel de amenaza, la vida que tiene, el icono del personaje, el rango que tiene de ataque, el rango que tiene, la defensa mágica, la defensa física, qué tan difícil es esquivarlo con los dados de esquive, su icono así donde se va a mover y lo que hace, se empuja y hacia quien se va dirigido. Y al final su ataque, que estaría de seis puntos daño en dado caso de que nos pegara. Entonces, si el enemigo nos va a pegar, que en este caso diría que se mueve hacia el jugador más cercano. Y si tuviera alguien en su casilla, pues lo empujaría, pero en este caso se movería para acá. Y haría el ataque de seis de daño físico. Y en este caso sería un ataque físico, pero también tenemos ataques mágicos. Y pues lo podemos defender. Una vez que el enemigo nos va a atacar, pues nosotros decidiremos, tenemos dos opciones. Entonces, tirar nuestros dados de defensa, que como es daño físico, sumaría todo mi equipamiento que tengo, vería cuántos dados me dan para defensa física. No únicamente, el único que me da defensa física es este, que me da un dado de defensa física y también me da un dado de defensa mágica. Tiro un dado. Y en este caso, yo defiendo uno de los seis que me hace y me haría cinco daños. Cinco daños. Y en el momento en el que estos cubitos se crucen, en ese momento he perdido y muero. Así que hay que vigilar que no se crucen estos daditos. Pero por otro lado, si no queremos aguantar el golpe, pues podemos hacer nuestra tirada de evasión. Igual veremos cuántos dados nos da de evasión nuestro equipo. Y este sí es todo o nada. Si lo esquivamos bien y si no lo esquivamos, nos llevamos todo el golpe. En este caso lo esquivamos porque este nos pide únicamente un dado para esquivar. Entonces lo podemos esquivar y ya nos hemos evitado todo el daño. Entonces así estaremos jugando hasta que eliminemos a todos los personajes de la loseta. Y una vez que hayamos eliminado a todos, decidiremos seguir con la otra loseta o regresar a nuestra base para poder comprar equipamiento. Y también tenemos algunas estadísticas de nuestro personaje que iremos subiendo o iremos gastando también almas para subir a nuestro personaje. Y aquí nos dirá cuándo tenemos. Ya que hay equipamiento que por ejemplo nos dicen, no pues esta espada no la puedes usar si no tienes mínimo 30 de fuerza. Ah bueno, entonces para usar esa espada tendría que llegar al 34 de fuerza para poder utilizarla. Así hay varios equipamientos y como les dije hay varios también ataques de magia y ese tipo de cosas. Y también tenemos la opción de que si queremos pues nos gastaremos una llama de aquí. Para que se reinicien todas las losetas que ya hayamos pasado y vuelvan a aparecer los enemigos y no las tengamos que volver a pasar. Y se dirán, bueno, ¿y esto para qué me sirve si ya me los paso una vez? Porque recordemos que para llegar al jefe tenemos que llevar con buen equipamiento y únicamente compramos equipamiento con almas. Si las almas las gastamos matando a los enemigos. Por lo tanto tendremos que repetir varias veces para tener bastantes almas y poder comprar un equipo bueno. Y que nos permita llegar a eliminar al jefe. Porque créanme que si llegan al jefe con su equipo inicial no lo van a lograr. Nos va a matar fácil casi seguro. Es casi imposible pasar al jefe con el equipo inicial. Si se puede pero es muy 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 difícil. Así que por eso nos estará pidiendo que repitamos muchas veces las losetas. Lo cual pues a algunos les puede parecer algo tedioso. Bien, como les decía el juego en general es difícil. Pero la dificultad creo que no está bien balanceada. Porque dependiendo del número de jugadores es que tan difícil se pone el juego. El juego es muy difícil a cuatro jugadores. Por el hecho de que se activa un jugador, se activa un enemigo. Se activa otro jugador, se activa un enemigo. Y esto ocasionará que muchas veces le peguen muchas veces al mismo jugador. Por ejemplo, si todos los demás están por acá. Y el enemigo dice que le pega al jugador más cercano. Pues le pegará al que se quedó solito. Y eso ocasionará que muera uno. Y si muere uno se tienen que regresar aquí al Moonfire. A la base principal. Para volver a repetir ese encuentro. Entonces en ese sentido la dificultad creo que no está bien balanceada. Ya que no es la misma dificultad para uno, para dos, para tres o para cuatro jugadores. Siento que una dificultad moderada es para dos. Para dos está bien. Si se puede pasar, se juega agradable, si se disfruta y todo. Para uno pues más o menos. Pero si para cuatro si se sufre en este juego más de lo normal. Y bien, como les mencionaba. El juego nos obliga, nos obliga casi casi. A repetir la misma loseta muchas veces. Las mismas losetas. Tenemos que pasar luego dos o tres losetas. Y volver a repetir. Para poder encontrar equipamiento bueno. Para poder enfrentarnos al jefe final. Ya que enfrentarnos al jefe final con el equipamiento inicial. Es casi casi un suicidio. Es muy difícil matarlo con el equipamiento final. Sino que es prácticamente imposible. Entonces por ese lado si tendremos que estar repitiendo muchas veces en la loseta. Lo cual puede ser algo cansado. Aún así siento que esto es un simile al videojuego. Porque en el videojuego también tienes que estar farmeando muchas armas. Para comprar herramientas y equipamiento y todo. Entonces siento que si. El hecho de que también el videojuego lo tengas que repetir. También lo quisiera implementar aquí. Aunque en juego de mesa si se siente un poquito más pesado que en el videojuego. Y ustedes me dirán bueno pero Flaco Pana también hay jugadores que se pasan el videojuego sin farmear. Sin equipamiento. Se les pasan encuerdados sin nada 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 y termina el juego. Si pero esos son jugadores ya más hardcore. Que les gustan los Souls. O que están especialmente dedicados a jugar los Dark Souls. O sea un jugador promedio. Un jugador normal. Tiene que estar farmeando. Para encontrar almas. Y poder encontrar buenas armas. Lo mismo es aquí. Aquí tenemos que pasarnos las mismas losetas varias veces. Para poder encontrar buen equipamiento. Para ir hacia el jefe final. Entonces por ese lado ya depende del gusto de cada quien. Y depende de cómo lo vean. Si está bien o está mal repetir las rosetas. Cómo repites en el videojuego también las zonas para farmear almas. Sin embargo si tú eres de las personas que le gustan los retos. Y te gusta ver cómo tu personaje va evolucionando. Pues este juego te puede gustar. Porque aparte de que está difícil. Tu personaje va evolucionando. Va ganando un nuevo equipamiento y todo. Y es muy gratificante ver cómo en el inicio matar a algunos personajes. Te cuesta dos o tres intentos para que ya muera. Y ya cuando tienes buen equipamiento lo matas al primer golpe. Entonces si a ti te gusta ir. Que tu personaje vaya creciendo. Vaya ganando habilidades. Vaya ganando equipo. Este juego te puede gustar. Y si no te importa lo repetitivo que puede llegar a ser. Pues este juego es para ti. Y sobre todo es muy gratificante. Si alguna vez llegas a llegar todo hasta acá. Y ya tienes todo el equipamiento acá bien poderoso. Pues está bien. También clave mencionar que hay varios tipos de personajes de héroes. Y cada héroe trae sus distintos stats. Como en el videojuego. Que te puedes armar tu personaje a diferentes habilidades. O a diferente enfoque. Puede ser muy ágil. Puedes especializarte en piromancia. En hechizos. En milagros. O en fuerza. Igual aquí. Cada clase tiene sus stats distintos. Y pues ahí tu lo vas subiendo. Dependiendo de lo que más te convenga. Y lo último que les puedo decir del juego. Es que las miniaturas realmente. Realmente es lo que más vi del juego. Las miniaturas. Las miniaturas son bastante buenas. Tienen mucho detalle. Los jefes son increíbles. Se parecen muchísimo a los videojuegos. Está bastante bien en cuanto a componentes. Eso sí está bastante bien. Trae bastantes minis. Trae varios mini jefes y jefes. Pero trae dos jefes. Y creo que dos mini jefes. Si no mal recuerdo. Y bueno. Así es a grandes rasgos. Esto es lo que yo les puedo decir. Generalmente. De lo que trata este juego. Pero ya saben que. Para que no se queden únicamente con mi opinión. Veremos lo que ustedes opinaron. En las redes sociales. De este juego. Y bueno. Comenzamos con sus opiniones. Y Aldo Outsider nos dice. Lo malo que se vuelve repetitivo. Bueno. Yo les había pedido que nos dieran algo bueno. Algo malo. Pero bueno. Él únicamente puso lo malo. Y dice que se vuelve repetitivo. ¿Ok? Fernando Rivera. De enfadado. Nos dice. Lo bueno es que tú lo tienes. Lo malo es que no lo sacas. Bueno. Pues hay que armar una partida. Para que veas de qué trata este juego. Y nos puedes dar una opinión más completa. De si te gusta o no te gusta. Por otro lado. Ben Malvez nos dice. No le veo nada de malo. Quizás la dificultad extrema. Al empezar. Que si uno vas medianamente armado. Algunas veces. Dependiendo del personaje. Te las ves muy escanotas. Para avanzar. Es lo que les decía. El juego está difícil. Y es importante. Como dice Ben Malvez. Que tengamos buen equipamiento. Para que se nos vaya siendo un poquito más fácil. Avanzar hacia el jefe. Y nos pone también. Otro comentario Ben Malvez. Que nos dice. Los mímicos y los invasores. Dan mucho por culo. Y joden la partida. Mejor ni usarlo. Sobre todo los mímicos. O sea. Los mímicos vienen en la expansión. Pero es otro rollo. Aquí solo estamos hablando del juego base. Bueno. Esos son los comentarios de Ben Malvez. Memo García Barradas nos dice. Lo bueno es que es Dark Souls. Lo malo es que no es invitado a jugar. Pues Memo. Hay que armar una partida con Fer. Para que puedan probar este juego. Por otro lado. Guillermo GC nos dice. Lo bueno. La calidad de las minis. Y las batallas contra los jefes finales. Son geniales. Es lo que les comentaba. Lo malo. El sistema de juego. Es sumamente tedioso. Y solamente se trata de farmear y farmear. Hasta que llegas al jefe final. La caja base no ofrece mucha rejugabilidad. Eso es cierto. También la caja base. Si se queda un poquito corta. En cuanto tipo de enemigos. Y más que tenemos que estar repitiendo mucho. Pues si puede ser un poquito cansado. Pero. Las expansiones si les dan. Si les da bastante vida. A este juego. Si lo refrescan. Pero este video solo es del juego base. Así que. Bueno. Las expansiones aparte. Narciso Uruguillo de Punto Geek. Nos dice. Saludos muy bien flaquitos. Saludos Narciso. Espero que estés muy bien. Y nos dice. Para mi lo bueno es la producción que tiene el juego. Y lo impresionante que se ve en mesa. Además. De un gran arte. Y calidad de minis. Las expansiones de los monstruos. Le dan mucho más juego. Del que puede tener. Me gusta su modo de cartas. En el que implementan sus combates con IA. Es lo que les decía. Que cada jefe tiene. Su mazo de comportamiento. Y tiene muy buena producción del juego. Lo malo. Su precio. Si era algo excesivo. Para lo que contenía. Además del idioma. Lo feo. La calidad de las cajas. De sus expansiones. Y que ocupa una mesa. Con buen espacio. Bueno. Como les decía. Esa es la opinión de Narciso Arguello. Y si. Si depende un poquito de las expansiones. Para darle un poquito más de jugabilidad. A este juego. Y por último. El comentario de Leonardo Trejo Fonseca. Nos dice. A mi me gusta mucho jugarlo. Lo bueno. Está bien adaptado al videojuego. Eso si es cierto. Y lo malo. Como en el videojuego. Tienes que farmear mucho. Para poder enfrentarte. Si quiera. A un miniboss. Es muy disfrutable. Con las expansiones. Bueno. Esto es lo que ustedes comentaron. Respecto al juego. Y como podemos ver. La mayoría coincide. En que el juego. Si es muy repetitivo. Que tienes que farmear mucho. Y que. Por otro lado. Las expansiones. Si le dan mucha nueva vida. A este juego. Pero bueno. Esos fueron los comentarios de ustedes. Ahora si. Pasaremos a mi opinión. De lo que yo creo que es. Lo bueno. Lo malo. Y lo feo. Del juego de mesa. De Dark Souls. Empezaremos con. Lo bueno. Lo bueno. Es que. El setup. No es tan tedioso. Como pueden ser. Otros. Otros juegos. O sea. La configuración inicial. Si es verdad. Que no es tan sencilla. Te puedes tomar un ratito. Pero. No es tan compleja. Como en otros. Simplemente tomas tu personaje. El equipamiento inicial. Ves a que jefe te vas a enfrentar. Tomas las. Las cartas de primero. Del jefe inicial. Y empiezas a armar. Porque se va armando al momento. Las losetas. Entonces. Es un setup. Una configuración inicial. Pues. Moderadamente rápida. Pues que no. No tienes que estar ahí. Media hora. Como en otros juegos. Armando el setup. Entonces bueno. Eso es un punto bueno. La configuración inicial. No es tan rápida. Pero tampoco es tan lenta. Como otros. Otros juegos de ese estilo. Entonces. Ahí. Moderadamente rápida. La configuración inicial. De este juego. Otro punto bueno. Como ya lo mencionaron. Es los componentes del juego. La verdad es que el cartón. Está bastante grueso. Está bien. La calidad de las cartas. Es muy buena. Y sobre todo. La calidad de producción. De las minis. Es bastante. Bastante buena. De hecho. Hasta la fecha. Creo que siguen siendo. De las mejores minis. A pesar de que. Que es un juego. Pues que ya tiene sus añitos. De hecho. En su momento. Yo llegaría a creer. Que estas eran las minis. De lujo. De super wow. Ya obviamente. En estos tiempos. Ya hay otro tipo de miniaturas mejores. Sin embargo. Para el tiempo que tiene este juego. Las minis. Siguen siendo. Super super buenas. Detalle. La producción. De las minis. Sigue siendo. Hasta la fecha. Sigue siendo de lo más top. En cuanto a juegos de mesa. Con ese estilo de miniaturas. Así que. Otro punto bueno. Sus componentes. Su producción. Las minis. Todo eso. Muy bien de este juego. Otro punto bueno de Dark Souls. Es la batalla contra los jefes. Que como les digo. A mi parecer. Y al de muchos otros también. Es donde más brilla este juego. En las batallas contra los jefes. Ya que el hecho de que tengan un mazo de comportamiento. Que una vez que sale. Todo. No se vuelve a revolver. Pues eso nos dará una idea. De que ataque sigue. Y nos podemos ir aprendiendo. La secuencia de ataque. Que va saliendo del mazo. Eso nos permite. Pues planear una estrategia. De como posicionarnos mejor. Ya que el hecho también. De que tenga puntos débiles. Que haga más daño cuando pegamos. Pues nos hará una mejor estrategia. Que nos tengamos que poner de acuerdo. Con nuestros demás personajes. Si es que estamos jugando a más jugadores. Pues nos podemos poner de acuerdo. Para decirle. Todos. Viene el punto débil de este lado. Ah. Porque el punto débil. Va cambiando. De acuerdo a la carta que va haciendo el momento. Entonces. Nos posicionaremos. Y le pegaremos en el punto débil. Podemos. También si vemos que. El próximo ataque solo va a ser de frente. Bueno. Pues nos podemos posicionar. En la parte de atrás. Para que el ataque no nos pegue. Entonces. De ese momento. Las peleas se vuelven un poquito más estratégicas. Ver por dónde le vamos a estar pegando al jefe. Tratando de evitar sus ataques. Y en el peor de los casos. Pues tratar de. Si no podemos evitarlo. Pues tratar de. De ponernos en el lado donde nos pegue menos. O de defendernos. Por eso es importante llegar con buen equipamiento. Porque los golpes de estos jefes son. Brutales. Entonces bueno. Ese es un punto bueno. La batalla contra los jefes. Realmente supieron darle un buen giro de tuerca. Para que se sienta distinto. A otros de John Crowley. Entonces batalla contra los jefes. Punto bueno. Otro punto bueno. O que yo considero bueno. Para este juego. Es que los enemigos tengan cartas de comportamiento. Ya que dependiendo de cómo salgan sus comportamientos. Podemos posicionarnos de una mejor manera. Es menos estrategia que los jefes. Sin embargo. Es bueno ver que personaje tiene menos vida. Algo así. Para poder pues matar primero a los que nos causen más daño. Y así poder hacer una mejor estrategia contra los enemigos. Este juego realmente si es estratégico. Tienes que estar viendo cómo se posicionan. A qué enemigo matar primero. Cuál les conviene matar después. Y así. Para que no vayan primero tan rápido. Entonces. Si eres de los que les gusta pensar estrategias. Este juego es para ti. Porque los enemigos sí son un poquito estratégico. Y los jefes. Ni se diga. Ahí es donde más. Se nota la estrategia. Aún así. Si eres de los que les gusta aventarse a los golpes. Sin pensar. También lo puedes hacer. Aunque quizás no tengas un muy buen resultado. Pero también te puedes ir a los golpes. Y si ya tienes un equipamiento bastante fuerte. Pues tú te avientas al que sea. Al que tengas más cerquita. Lo matas y ya está. También. También se puede hacer. Pero sí. Yo siento que es un poquito más de pensar. Cuál le pido primero. Cuál le pido después. Entonces se vuelve un poquito estratégico. Este juego. Y otro punto bueno. Que le veo a este juego. Es la gran variedad de armas que hay. Hay un montón. Y son armas obviamente propias del videojuego. Que tú las ves y las vas a reconocer. Y también es bueno el hecho de que haya dos ataques. Tanto el mágico como el físico. Ya que algunos jefes o enemigos. Bueno en este caso no. Pero hay algunos enemigos que tienen mucha defensa mágica. O mucha defensa física. Entonces tienes que pegarles por el otro lado. Porque tal vez a lo mejor físicamente no los vas a poder tirar. Bueno pues le pegas con magia. O al revés tienen mucha defensa mágica. Pero físico no tienen nada. Entonces le pegas por el lado físico. Entonces. También eso es bueno. El hecho de que tengan defensa mágica. Y defensa física. Esto también le da un poquito más de sabor al juego. Y también las armas que tú te consigas. Pueden hacer daño físico. O daño mágico. Entonces. Eso también es otro punto bueno para el juego. Y bien. No todos bien sobrejuegos en este juego. Así que pasamos a lo malo. El primer punto malo que yo les puedo mencionar. Es que el juego cuenta con muchísimas muchísimas expansiones. Que tanto así que la caja base ya se siente pobre. De tantas expansiones que hay. Sientes que la caja base no ofrece ni la mitad de lo que te ofrece de comprar otra expansiones. ¿Por qué? Porque las expansiones agregan nuevas mecánicas. Nuevos enemigos. Nuevos jefes. Y obviamente como el juego brilla en la batalla contra los jefes. Pues. Un jefe nuevo es una expansión. Otro jefe otra expansión. Otro jefe otra expansión. Entonces eso es algo malo del juego. El hecho de que tengamos que tener tantas expansiones para poder disfrutar del juego completo. Porque créanme que las expansiones si valen la pena. Porque agregan nuevas mecánicas. Que hay por ejemplo pilares que se caen. Ese tipo de cosas. Es un punto malo que no vayan agregado un poquito más de opciones en la caja base. Y que dependa tanto de las expansiones para poder tener la experiencia completa de este juego. Otro punto malo que yo le veo en el juego es su sistema de mercado. Ya que no tienes cartas abiertas para ver cuál comprar. Sino que simplemente vas comprando la que te va saliendo de hasta arriba. Entonces vas comprando, vas comprando, vas comprando. Y muchas veces te van a salir cartas que no le sean buenas a tu personaje. O que de plano tengas las características para poder usar esa arma que acaba de salir. Que puede ser muy poderosa. Pero como no tienes los stats indicados. Pues no. Entonces tal vez te conviene una menos poderosa. Pero que si puedas usar para seguir avanzando. Entonces este tipo de mercado para mí no está bien pensado. Estuvo muy mal. O sea eso de estar comprando la primera. Pues si está feito. Porque te tienes que gastar todas tus almas. Y luego no todas las cartas te van a hacer bien. Entonces ese es un punto malo. Ya que obviamente tenemos que encontrar equipo bueno para ir a la batalla contra el jefe final. Otro punto malo ligado al punto anterior. Es que nos obliga a estar repitiendo las mismas losetas. Las mismas habitaciones una y otra vez. Para poder encontrar el equipo adecuado para ir a enfrentarnos al jefe final. Y esto puede ser frustrante para algunos. En mi caso no. A mí me gusta estar repartiendo golpes. Y si los mato pues otra vez los vuelvo a matar. En mi caso no. Pero admito que esto sí puede ser muy frustrante. O muy repetitivo para algunos jugadores. Entonces si no eres de los que te gusta estar leveleando. Subiendo de nivel. O repitiendo algunas habitaciones. Pues créanme que este juego no es para ti. Y por último. Otro punto malo es que el libro de reglas. Pues puede ser un poco confuso. Yo lo tuve que leer varias veces para poder entenderlo. Creo que en las ediciones posteriores ya lo he arreglado un poquito. No estoy seguro. Creo que sí fue. Pero bueno. A mí me tocó el manual de la primera edición. Entonces. Bueno. El primer tiraje. El primer tiraje. Y el sí ahí. El manual venía un poquito confuso. Tiene sus facts. Bueno. Por eso salieron facts del juego. Entonces bueno. Ese es otro punto malo. El manual no está bien explicado. Y se salta de algunas cosillas. Está un poquito enredado. Te explica cosas al inicio. Luego al final. Está un poco confuso el manual. Entonces es otro punto malo para el juego. Y bueno. Esos fueron los puntos buenos y los puntos malos. Ahora pasamos a lo feo. Lo feo de Dark Souls The Board Game. Es el tipo de sistema de mercado. Ya que al inicio. Pues tenemos que estar comprando las cartas a ciegas. Como les dije. Simplemente compramos las hasta arriba. Lo cual no es un mercado muy eficiente. Y esto altera el ritmo del juego. Así que lo feo es que se altera el ritmo del juego. Gracias al mercado. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de lo que nos salga. Nos pueden salir de pura suerte. Ítems que nos beneficien desde el inicio. Lo cual hará la experiencia. Demasiado fácil desde el inicio. O nos pueden salir ítems que no nos sirvan para nada. O que no lo podamos usar. Y eso hará una experiencia. Demasiado demasiado difícil. Entonces dependiendo de lo que nos salga del mercado al inicio. Pues se puede alterar el flujo del juego. Sin embargo la esencia del juego no se rompe. Por eso considero que es un punto feo. Otro punto feo del juego es su modo de campaña. Porque así es banda. El juego cuenta con modo campaña. Sin embargo no lo mencioné. Porque realmente es irrelevante. Para mi el modo campaña lo hubieran puesto o no. El juego es el mismo. Por eso es un punto feito. Que no lo hayan hecho un modo campaña mejor. ¿Por qué? Porque el modo campaña simplemente es jugar escenarios conectados. Para enfrentarnos a los jefes finales. Simplemente escenarios conectados. Con la experiencia que vamos guardando. Entonces el modo campaña si está algo flojo. No podemos jugar individualmente. Normal. Sin problemas. Si de por sí jugar un escenario normal a un jefe. Es algo tardado. Pues el modo campaña es todavía más. Y obviamente si nos da las opciones de. Como ir guardando nuestro progreso y todo eso. Pero si está el modo campaña algo flojo. Entonces si es algo feo. Que no hayan metido más ganas al modo campaña. Simplemente es un pegote ahí de. Ah pues juega este escenario. Este, este y este. Los conectas y ya está. Pum. Tu modo campaña. Pero como no afecta la esencia del juego. Pues por eso es algo feo del juego. El modo campaña. Otro punto feo que yo le veo al juego. Es que tenga que depender de reglas caseras. Para que le dé una mejor experiencia. O el juego brille más. O lo pueda disfrutar mejor. Algunos jugadores. Es decir. Algunos jugadores le meten reglas caseras. Y dicen que les gusta mucho más así. Les se las hace mejor. Y que el juego cambia bastante. En cuanto a lo que ofrece. O como se siente el juego. ¿A qué reglas caseras me refiero? Bueno. He visto que algunos. Juegan con un mercado abierto. De unas 4 o 5 cartas. Y conforme las que te salgan. Pues tú verás. Cuál te conviene comprar. Y ya no estás comprando. Así es la primera carta del mercado. Otra regla casera. Que he visto por ahí. Por ejemplo. Es que ya inicies con un pool de almas. De unas 10, 15 almas. Dependiendo de qué tan difícil lo quieras. Que ya inicies. Con algún pool de almas. Para que puedas empezar a comprar. Por el mismo problema. Que te ofrece el mercado. Otra regla casera. Que he visto. Es que. Ajustes las recompensas de almas. Que te dan los enemigos. Por ejemplo. Puede ser. Que. Dependiendo de la dificultad. De cada loseta. Pues que sea. Las almas que te dan enemigo. Que por ejemplo. Puede ser una. Más. La dificultad que tengas. En la loseta. Por ejemplo. Una más. Una de las dificultad 1. Dos de la dificultad 3. Y tres de la dificultad 3. O algo así. ¿No? O sea. Que tú. Modifiques un poquito. Cuántas almas. Tendrán de recompensa. Dependiendo la dificultad. De cada loseta. Entonces. Eso también lo veo un poquito bien. Entonces bueno. Como son reglas caseras. Pues es un punto feo. Que este juego. Tenga que depender. De reglas caseras. Para que algunos jugadores. Lo sientan más disfrutable. O sientan una mejor experiencia. De este juego. Y bien. Esa es mi opinión final. De lo que yo creo. Es lo bueno. Lo malo. Y lo feo. Del juego de mesa de Dark Souls. Si estás de acuerdo conmigo. Pues te agradecería. Que lo pongas en los comentarios. Si no estás de acuerdo. Piensas que el juego es una porquería. O piensas que el juego es una maravilla. De igual. Te invito. A que en los comentarios. También nos dejes. Tus puntos de vista. Y así hará que este video. Se enriquezca más. Con las opiniones de ustedes. Pero bueno. Ya como último punto final. Para que se acabe el video. Pues nos queda ver. Si Dark Souls. Se queda o no. En la ludoteca. Así que. Tambores. Por favor. Para saber si se queda. O no se queda. En la ludoteca. Y si. Dark Souls. Se queda en la ludoteca. Al menos en la ludoteca. Si se queda. Porque. Es un juego que yo. En su momento. Disfrute mucho. Pero. En que posición de la ludoteca. Se queda. Bueno. Esto es curioso. Porque si este video. Lo hubiera hecho. Unos años atrás. Uno o dos años atrás. Cuando disfrutaba muchísimo. De este juego. Lo hubiera puesto. En los estantes centrales. En el central. Donde están a la mano. Los que más juegas. Sin embargo. Como ya he probado más juegos. Y ya no es mi top uno. Pues. Si se queda en la ludoteca. Pero. En los estantes. De arriba o de abajo. En el segundito. Está en el medio. Bueno. Pues el de arriba o el de abajo. Donde están los juegos. Que si salen a mesa. O que si te gustan. Pero no tanto como los de en medio. Entonces. Para mi. Si se queda en la ludoteca. Pero en los estantes. De arriba o de abajo. Entonces. Bueno. Este fue el videito. Espero que les haya gustado. Ya saben que. Si quieren que le haga. Una opinión. A algún juego que ustedes quieran. De lo bueno o lo malo y lo feo. Puedes dejarlo en los comentarios. Así de Flaco Pana. Quiero por favor. Que hagas. Una opinión. De lo bueno o lo malo y lo feo. De este juego. Y ya saben como quedó estructurado. Esta es la mecánica. Que yo sigo. En este tipo de videos. Así que pues nada banda. Si te gustó el video. Por favor. Ayúdame compartiéndolo. Dándole un like. Activando la campanita. Y compartiendo sobre todo. En todas las redes sociales que conozcas. Para que nos olvides. A seguir creciendo como canal. Y podamos seguir traiendo contenido. De este estilo. Así que pues nada banda. Yo me despido. Soy Flaco Pana. De el canal de Mesa Gamer. Y pues. Muchas gracias por el video. Un saludo como siempre. Y. Adiós. Adiós.